Y bueno, el último video va a ser este porque, pues ya, ya estuvo. Voy a ir directo por la skin de este personaje. De Kana, que sí, es un personaje que me gusta bastante. De hecho, es uno de mis mejores personajes. Ah, pues me volvió a salir, así que ya está un poquito más fácil de reforzar. Ya tiene un millón de poder, lo cual está súper bien. Aquí está. Que tiene un arma horrible, no sé por qué trae esa arma, ¿eh? Sabrá, no sé, esa arma no la usa ella. Ah, no sé, no sé por qué trae esa arma. Ahora, aquí está el arma que es la elemental. Sí, pues está increíble. Y está perfecta para el personaje que salió, pero, bueno, está buenísima, ¿eh? Se ve increíblemente buena. A ver, se ve increíblemente buena. Es que sacarla debe ser una cosa muy difícil. Realmente el ataque, pues, que sí está bien criminal. 90% más. Bueno, el personaje llega a 133... A un millón 330 mil de poder. Reforzar, ya lo tengo nivel tope, así que básicamente ese es mi poder tope de momento. Voy a llegar a un millón 300. Bueno, no es cierto, un millón 300, pero vamos a ponerle el skin, que es a lo que vinimos aquí. Disfraz, y, pues, la nueva skin. Ah, ¿cómo que almas insuficientes? ¿En serio? Pues, ¿a quién le compré skin? Ok. Ok, eh... Sorry. No me había olvidado que no tenía almas suficientes. ¿Sabes qué? Lo primero que voy a hacer es abrir los cobrecitos. Quiero chequear algo. Tengo casi 400. 400. Uy, no me salió ningún... Bueno, me salió suficientes gemas para seguir invocando y a ver si me sale otra vez la personaje. Eh... Pues, bueno, no tengo suficientes almas. No me había fijado. Hoy te he que vender de las almas de las de 4 estrellas. Eh... Pues, sí. Después, ¿qué se le va a hacer? Pues, ¿cuánto me falta? Híjole, qué mala onda. No me había fijado de eso. Y de hecho ya ni 4 estrellas tengo. A ver. Este va a ser... Híjole. ¿Cómo es que me quedé sin... Sin esas... Sin esas cosas. Creo que las malgaste en algo, no sé. Qué curioso. Bueno. A ver. Voy a tener que... Un paquete de ID, pero... ¿Qué me da? ¿Qué me da? Eh... 110 plus. El medidor. 12 mil gemas. 1,430. Hasta aquí está el de bikini. Lo puedes comprar 3 veces. Porque querrías comprar esta cosa 3 veces. Es algo que no sé. Pero... Ya. Total. Por wey. Ya empecé el video. Ni modo que no lo termine. Este. Es que sí fue de sonso eso. Generalmente no compré eso, pero... No sé. Se me fue el avión. No sabía que no tenía. Vamos a irnos aquí a... A la tienda. Aquí. Pues vamos a abrirlo una vez. A ver. Si de casualidad no sale algo en... En estas cochinadas. Lo dudo. Es un montón de experiencia. Ahora sí. Vamos a buscar al personaje. Skin. Disfraz. Ahora sí. Ni modo que no. ¿Qué hace? Qué extraño texto tiene esa cosa. Ok. Aquí tenemos nuestro traje en bikini. Lo cual... Aumentó su poder en... 30.000. Cool. Pues vamos a checarlo en... Aquí supongo. Pues sí la uso. Siente que este evento del playero ya duró un montonal. Uy. Pues bueno. Ahí está sus... Sus ataques. Oh. Ahí aparece así. Desde ahorita. No me fijé si desde antes ya salía así. O si está saliendo así por... Por la skin. Nunca me había fijado. Siempre jugué en automáticos. Ahorita por primera vez lo estoy jugando... Y es de la megúmena. Es un daño que... Está brutal. Espero que la colaboración vuelva algún día. Porque... La tengo en 114. O sea me faltó sacarla dos veces. De por sí es dificilísimo sacar los personajes. A ver. Ocupo para invocar. Estoy haciendo cuentas. Creo que me alcanza para una invocación más del... Me alcanza para otros 33 tiros. Y ver si me sale el personaje. Y si tengo suerte... Que me salga el arma. O sea el arma es lo más importante que me puede salir. O sea prefiero el arma ahorita que el personaje. Ahorita. Pero pues ya después... ¿Puedes atacar aquí? Pero sí el arma... Si me sale... Uf. Y sí... Y tuve como 5 oportunidades de que me saliera el arma. No me salía. Me salía una Fred. Que también es raro que te salga. Pero... Pues... Pues qué te puedo decir. Ya con esto... Yo creo que vamos a poder pasar más niveles. Tengo la Rey todavía. Que es tipo agua. Así que... Hay que ver. Bueno...